Hey, desde Zapopan, Chasuno Nomadas Crew, Rubens, 21 Records, B&B perro Hey, ven te invito de mi cena, juntos sacamos la escena más obscena Hey, me adapto, llego el versátil, vamos a hacerlos en mi mujer portátil Es y será mi delirio de grandeza, no es mi espectador indispensable Comer o ser comido siempre es mi naturaleza, falseo la realidad para hacerla más soportable O que te tengo que contar pa' que detengas, cuerpos desnudos, carencia de prendas Pues tu valor ya está muerto, niña de 15 que se modifica el cuerpo Todos quieren el poder, solo que lo disfrazan, te apuñalan por la espalda al mismo tiempo que te abrazan No te dejan gritar lo que sientes, siempre te amortazan Esto es en serio, Chas, ¿qué les pasa? Corporaciones que si sabes te llaman loco Son mandatarios invisibles uno detrás de otro Ah, tal vez tú no, pero yo lo noto Que los otros somos nosotros Les dejan su victoria pues nos ven entretenidos Lo más común es ver a todos desunidos Cada uno de ellos cree que el cambio es su objetivo Pero en ese objetivo nunca parecemos vivos Ya van dos días que despierto muerto No es un placer, pero ya lo acepto Estoy perdido en el desierto Ah, quieren hacer rodo, lamentable, no son cerdos Somos ovejas, pero sin ningún pastor Acostumbradas a vivir de recuerdos Jornadas de trabajo, más largas que Shenglong Ahora que me duele la espalda, entiendo a mi viejo La madurez me la gané con la decepción Cuerpo de joven y mente de viejo No me creo más que nadie, nadie es más que yo Pero mis logros llegarán más lejos En mis manos, el cambiar su percepción Nosotros con tercer ojo y ustedes van ciegos Me olvidé del paso veloz Ya estoy harto de correr de mis miedos Mientras más escribo, menos veo el reloj Esto no es un pasatiempo, es contra su tempo ¡Suscríbete al canal!